Una gran actuación de Jeremy Peña, el dominicano del equipo de los Astros de Houston, terminó por darle al equipo tejano el triunfo ayer ante el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Eso y más estaremos platicando el día de hoy aquí en Pizarra Final, en lo que ves el resumen de la jornada de Grandes Ligas del día de ayer domingo 3 de julio. Quédense, empezamos con el resumen de la jornada aquí, en Pizarra Final. La jornada de Grandes Ligas del día de ayer domingo 3 de julio y el día de hoy vamos a empezar con la gran actuación del dominicano Jeremy Peña, una extraordinaria actuación del jugador dominicano del equipo de los Astros de Houston. Vamos a estar analizando qué es lo que hizo Jeremy Peña con el equipo de los Astros para obtener la victoria y vamos a estar también platicando sobre diferentes encuentros de la jornada, importantes encuentros como el del equipo de los Yankees de Nueva York contra el equipo de los Guardianes de Cleveland, además de la victoria y barrida del equipo de los Chicago White Sox ante el equipo de los Gigantes de San Francisco. Así que quédense, estamos empezando el resumen de la jornada aquí en Pizarra Final y vamos a empezar a hablar justamente sobre el encuentro en el que los Astros de Houston terminaron por ganarle al equipo de los Angelinos de Los Ángeles con Pizarra de 4 carreras a 2, 4 carreras a 2 en el que Jeremy Peña se llevó todo el show, una gran actuación del campo corto del equipo de los Astros de Houston conectando 2 cuadrangulares, aquí estamos viendo el primero de ellos hacia la banda contraria, Jeremy Peña ponía la pelota del otro lado de la barda. Un extraordinario encuentro para el equipo de los Astros de Houston que no solo se llevaron la victoria sino que también terminaron por reflejar el gran dominio que tienen en el sector del picheo ante el equipo de los Angelinos de Los Ángeles al poncharlos en un total de 20 ocasiones, sí, 20 ocasiones que el equipo de los Angelinos de Anaheim se ponchó es decir, solo fueron dominados 7 veces por una vía que no fue el chocolate una gran actuación sin duda de Franber Valdez Franber Valdez que tuvo una actuación de 13 chocolates 13 chocolates que después terminaron siendo reflejados en el marcador sin duda 2 chocolates después de Héctor Nevis luego 2 ponches para Rafael Montero y luego 3 ponches para Ryan Presley el cerrador del equipo de los Astros de Houston después en la novena entrada Jeremy Peña vendría a culminar una gran película el día de ayer con este panorámico cuadrangular por todo el jardín izquierdo gran patazo para Jeremy Peña jalando la pelota hacia su banda y dejando en el terreno al equipo de los Angelinos de Los Ángeles una gran gran actuación del dominicano Jeremy Peña quien está teniendo una extraordinaria temporada peleando para ser el novato del año sin duda de la liga americana para muchos el favorito para llevarse esa condecoración con 279 de porcentaje de promedio de bateo 11 cuadrangulares y 30 carreras producidas sin duda una gran temporada para el dominicano y este partido lo terminó ganando el cerrador Ryan Presley quien pone sus números en 2 ganados y 2 perdidos con efectividad de 3.52 y terminó perdiendo el partido el veterano Ryan Tepera quien pone sus números en 1 ganado y 2 perdidos con un porcentaje de 4.18 eso fue lo que pasó en el encuentro entre los Astros de Houston y los Angelinos de Los Ángeles un gran encuentro que se definió en la novena entrada gracias a la gran actuación de Jeremy Peña pasamos al segundo partido como ya les habíamos comentado un partido muy importante entre el equipo de los White Sox y de los Gigantes de San Francisco encuentro que terminó ganando el equipo de los White Sox 13 carreras a 4 13 carreras a 4 el triunfo para Lucas Giolito Lucas Giolito que termina poniendo sus números en 5 ganados 4 perdidos y 4.60 de efectividad el pitcher que terminó perdiendo en este partido por el equipo de los Gigantes de San Francisco es el novato Sean Helle Sean Helle quien acababa de ser subido también por el equipo de los Gigantes de San Francisco apenas su tercer encuentro en Grandes Ligas y ya tiene su primera derrota para poner su efectividad en 9.00 esa efectividad evidentemente tendrá que bajar conforme vayan pasando las entradas pero evidentemente es un mal inicio para el pitcher novato de los Gigantes de San Francisco por los White Sox el jugador más destacado sin duda a la ofensiva fue nada más y nada menos que el receptor Servi Zavala Servi Zavala quien conectó un total de dos dobletes para traer varias carreras para el equipo de Chicago en general tres carreras muy importantes para el equipo de los Chicago White Sox que terminó ganando ya paliando al equipo de los Gigantes 13 a 4 sin duda un gran resultado para el equipo de Tony La Russa quien termina barriendo la serie en la Bahía California una gran actuación del equipo de los White Sox en los tres partidos ganando justamente un total de tres encuentros disputados ante un duro rival y serio contendiente a ser el ganador de la división oeste de la liga nacional sin duda un gran encuentro para el equipo de los White Sox quien pone su récord en 38 ganados 39 perdidos es decir a un juego de jugar para 500 de nueva cuenta en la temporada y los Gigantes ponen su récord en 40 ganados y 37 derrotas sin duda tres derrotas dolorosas para el equipo de Gabe Kepler quien tendrá que hacer ajustes para la siguiente serie que van a estar disputando nada más y nada menos que contra el equipo de los Arizona Diamondbacks justamente ante la ex estrella de su equipo el zurdo Madison Bob Garner quien está abriendo el día de mañana en Chase Field pasamos a uno de los partidos también más importantes de las jornadas estamos hablando de los Yankees de Nueva York en contra de los guardianes de Cleveland los guardianes que mandaban a la lomita de las responsabilidades a Tristan McKenzie Tristan McKenzie quien de Tristan o de Tristón no sacó nada el día de ayer lanzó 7 entradas solo le permitieron solo le pudieron conectar más bien un solo imparable regaló una base por bola y ponchó a 7 bateadores de los Yankees de Nueva York aquí estamos viendo la actuación de Tristan McKenzie ponchando a Joey Gallo a Aaron Hicks Josh Donaldson bueno todos los que se pararon en la caja de bateo Anthony Rizzo también aquí se está ponchando todos los que se pusieron en la caja de bateo terminaron siendo ponchados por Tristan McKenzie así que ya decíamos de Tristón nada el día de ayer terminó con una sólida actuación de 7 entradas y 7 chocolates dejando sus números en 5 ganados 6 perdidos y efectividad de 3.71 gran actuación de Tristan McKenzie por el otro lado los Yankees de Nueva York quienes sorpresivamente fueron dejados con un solo imparable cerca de conectarles más bien de lanzarles un juego sin hit ni carrera al equipo de los bombarderos del Bronx terminó con la derrota Jordan Montgomery quien lanzó también un muy buen partido 5 entradas 3 hits una carrera limpia 3 bases por bolas y 8 chocolates pero permitió un cuadrangular de nada más y nada menos que Franville Reyes en la cuarta entrada cuadrangular número 6 de Franville Reyes para traer la decimonovena carrera producida en la temporada para el dominicano quien terminó por dándole el triunfo al equipo de los guardianes de Cleveland el día de ayer una gran actuación que ya decíamos de Tristan McKenzie y también del relevo del equipo de los guardianes justamente con el relevista estelar que tiene el equipo de los guardianes que es Eli Morgan el preparador de nada más y nada menos que Emanuel Clase el dominicano quien ha sido una revelación no solo desde esta temporada sino de temporadas anteriores para el equipo de los guardianes con dos ganados dos perdidos y 1.31 de efectividad logrando su salvamento 19 de la campaña otro de los partidos llamativos que vamos a estar analizando el día de hoy es el de las rayas de Tampa en contra de los Blue Jays los dos equipos que pelean por el segundo puesto es decir por un puesto detrás de los Yankees de Nueva York las rayas se impusieron 7 carreras a 3 ante el equipo de los Blue Jays 7 carreras a 3 en el que Randy Arosa Arena con este panorámico cuadrangular hacia el jardín derecho en la quinta entrada ante el lanzador de los Blue Jays Thornton terminó por darle la victoria en un rally de 6 carreras que hizo el equipo de Tampa Bay en la quinta entrada partido que terminó a favor del equipo de Kevin Cash 7 carreras a 3 el lanzador ganador por parte del equipo de las rayas de Tampa fue Shane Bass quien está abriendo su quinto encuentro en la temporada pone sus números en un ganado un perdido y 2.92 de efectividad mientras que el lanzador derrotado fue Ross Stripling Ross Stripling quien estaba lanzando su decimonoveno juego en la temporada y que terminó con la derrota para poner su récord en 4 ganados 3 perdidos y 3.32 de efectividad una efectividad bastante buena para el lanzador del equipo de los Blue Jays pero que no contó con el respaldo ofensivo del equipo canadiense quien terminó sucumbiendo ante el equipo de las rayas de Tampa 7 carreras a 3 se empiezan a acercar las rayas de Tampa al equipo de los Toronto Blue Jays en la carrera por el segundo puesto de la liga americana específicamente de la división este de la liga americana otro encuentro importante que vamos a estar hablando el día de hoy justamente el equipo de los atléticos de Oakland un equipo que parece que no va a llegar ni a las 50 victorias en la temporada terminó perdiendo ante el equipo de los marineros de Seattle que parece que empiezan a levantar con justamente este cuadrangular de Julio Rodríguez Julito Rodríguez quien alza la mano también para hacerle competencia a su compatriota Jeremy Peña para ser el novato del año de la temporada 2022 empezaba el partido con su decimocuarto cuadrangular ante el lanzador derecho y también dominicano Frankie Montaz quien terminó perdiendo el partido el día de hoy dejando su récord en 3 ganados 9 perdidos y nada más lanzando una entrada tuvo que salir Frankie Montaz no se encontraba bien en el encuentro dejándose efectividad en 3.26 y el pitcher ganador fue nada más y nada menos que el Saiyong de la liga americana de la temporada pasada Robbie Ray con su con su séptima victoria de la temporada y su derrota bueno 7 ganados 6 perdidos tiene los números Robbie Ray ahora con 6 entradas lanzadas 6.2 entradas lanzadas con 4 imparables permitiendo únicamente una carrera dando 2 bases por bolas y punchando a 12 12 contrincantes de los atléticos de Oakland sin duda una gran gran salida para Robbie Ray ante un equipo de los atléticos de Oakland que parece parece que van para una temporada histórica en el récord de derrotas ni Billy Bean ni el Moneyball han podido levantar el equipo en esta temporada y bien por el equipo de los marineros quien empiezan a recuperar terreno perdido en lo que va a ser una cerrada competencia entre ellos y el equipo de los angelinos de los ángeles para ver quien se queda con el segundo lugar ya no metemos al equipo de los Rangers de Texas a pesar de que tienen una gran inversión y que hicieron una gran inversión al principio de la temporada pero parece que el equipo tampoco va a llegar muy lejos y evidentemente el equipo de los atléticos que ya podemos irlos descartando desde el día de hoy en lo que va a ser la pelea por un puesto en el playoff en esta temporada vámonos a otro encuentro el equipo de los Reales de Kansas City ganó y venció al equipo de los Tigres de Detroit a los Tigres de Miguel Cabrera con marcador de 7 a 4 el lanzador ganador por el equipo de los Reales de Kansas City fue José Cuaz el dominicano José Luis Cuaz con su segunda victoria de la temporada con efectividad de 1.98 milimétrica la efectividad del lanzador dominicano quien terminó lanzando por un espacio de únicamente un out entró como relevista el lanzador José Cuaz para relevar justamente a lanzador Brady Singer quien había lanzado cuatro entradas y dos tercios permitiendo seis hits y dos carreras en el encuentro ponchando a nueve del equipo de los Tigres de Detroit quien perdió el encuentro por parte del equipo de AJ Hinch fue Terick Escubal el lanzador zurdo del equipo de los Tigres de Detroit cargó con su séptima derrota de la temporada dejando sus números en cinco ganados siete perdidos y 4.06 de efectividad lo más destacado de este partido fue el cuadrangular nada más y nada menos que del jardinero central del equipo de los reales de Kansas City Edward Olivares estuvo fungiendo como bateador designado en este partido pero normalmente lo hace como jardinero central llegando y dejando sus números en punto 305 de averaje tres cuadrangulares y ocho carreras remolcadas el otro partido que vamos a estar comentando fue la victoria en diez entradas del equipo de los Marlines de Miami ante los nacionales de Washington por marcador de siete carreras a cuatro el equipo de Don Mattingly venció al equipo de Dave Martínez en diez entradas el ganador en este encuentro fue Tanner Scott Tanner Scott el ex Oriol de Baltimore se llevó la victoria para dejar sus números en cuatro ganados y dos perdidos con efectividad de 4.22 y quien terminó perdiendo el partido fue lanzador derecho y campeón con el equipo de los cachorros de Chicago Carl Edwards Jr quien deja su récord en dos ganados tres perdidos y 3.72 de efectividad una mala temporada sin duda para el equipo de los nacionales de Washington quien pone su récord en 29 ganados y 52 perdidos los Marlines de Miami parece que están cerca de empezar a jugar pelota de 500 al concretar su victoria 37 y poner su récord en 37 ganados y 40 perdidos lo más destacado de este partido fue el cuadrangular número 11 de Jesús Sánchez el jardinero central del equipo de los Marlines de Miami puso a viajar la pelota por decimaprimera ocasión en la temporada para poner su récord en un promedio de bateo de 214 un promedio de bateo un poco bajo pero con 11 cuadrangulares y 29 carreras remolcadas para el de Higüey el nacido en República Dominicana en el otro partido que vamos a estar analizando en este momento los cerveceros de Milwaukee se quedaron con la victoria dos carreras a cero ante el equipo de los piratas de Pittsburgh el equipo de los cerveceros de Milwaukee terminó con la victoria con este marcador gran salida de nueva cuenta de Brandon Woodruff quien termina por dejar sus números en 7 ganados y 3 perdidos con 3.95 de efectividad esto a lanzar 6 entradas y permitir únicamente 6 imparables sin carrera y punchando a un total de 8 piratas en este caso el pitcher derrotado fue Zach Thompson quien deja su récord en 3 ganados 6 perdidos y 4.42 de efectividad para el lanzador de hecho lo más destacado en este partido fue el home run del receptor del equipo de los cerveceros de Milwaukee Omar Narváez el venezolano terminó conectando su cuadrangular número 3 de la temporada para llegar a un total de 16 carreras remolcadas y darle de esta manera el triunfo al equipo de los cerveceros en contra de los piratas de Pittsburgh el otro partido interesante que vamos a estar analizando fue y que vamos a estar dando el resultado fue el de los Rangers de Texas en contra de los Mets de Nueva York los Rangers de Texas que terminaron derrotados 4 carreras a 1 ante el equipo de los Metropolitanos la victoria en este caso fue para el lanzador venezolano Carlos Carrasco quien llega a un total de 9 victorias a cambio de 4 derrotas y una efectividad de 4.64 gran temporada para el venezolano Carlos Carrasco quien se ha consolidado como uno de los abridores más importantes del equipo de Boccio Walter mientras que por los Rangers de Texas John Great fue el que perdió el encuentro y deja sus números en 4 ganados y 4 perdidos el ex estelar del equipo de los Rockies de Colorado tiene una efectividad de 4.96 perdiendo así al pesar de lanzar 5 entradas y 2 tercios y solamente permitir 3 carreras limpias y punchar a 7 Mets no fue suficiente para que el equipo de los Rangers pudieran vencer en este caso al equipo de los Mets en Queens quienes terminaron con la victoria 4 carreras a 1 lo más destacado fue el cuadrangular número 9 de Sterling Marte y el cuadrangular de Eduardo Escobar el noveno en la temporada de Eduardo Escobar esto en la cuarta entrada ante John Gray en otro encuentro vamos a ver el equipo de los Bravos de Atlanta los Bravos de Atlanta que terminaron perdiendo de visita ante el equipo de los Rojos de Cincinnati los Bravos que tenían la ventaja en la cuarta entrada una carrera por cero pero terminaron cediendo la derrota en este caso en la octava entrada con un rally de 3 carreras por parte del equipo de los Rojos de Cincinnati a pesar de esto Atlanta empató el partido en la novena 3 a 3 pero fueron dejados en el terreno por el equipo de los Rojos de Cincinnati sin duda una dolorosa derrota para el equipo campeón en estos momentos de las grandes ligas con un imparable de Albert Almora Jr. fue quien les dio la victoria al equipo de los Rojos de Cincinnati pitcher lanzador y quien terminó ganando el encuentro fue Hunter Strickland el veterano derecho deja sus números en un ganado dos perdidos y una efectividad de 5.40 quien perdió el partido fue AJ Minter quien permitió dos hits dio una base por bola y deja sus números en 4 ganados dos perdidos y una efectividad de 1.59 sigue siendo una muy buena efectividad para el lanzador surdo de los Bravos de Atlanta en otro encuentro los Orioles de Baltimore vencieron al equipo de los Mellizos de Minnesota buenas noticias para el equipo de los Chicago White Sox quienes están acercando al equipo de los Mellizos de Minnesota los Orioles terminaron ganando este partido 3 carreras a 1 3 carreras a 1 en el que el lanzador Tyler Wells al lanzar 6 entradas muy buenas terminó dándole la victoria al equipo de los Orioles de Baltimore por marcador como ya les comentábamos de 3 carreras a 1 Tyler Wells deja su récord en 7 ganados 4 perdidos y 3.09 de efectividad mientras que por el equipo de los Mellizos de Minnesota Drew Devin Smeltzer fue quien terminó perdiendo el encuentro 4 carreras dejando su récord perdón en 4 ganados y 2 perdidos con una efectividad de 3.04 en esta temporada dolorosa derrota para el equipo de los Mellizos de Minnesota quienes pensaban aprovechar la visita del equipo de Baltimore que parece que no va a alcanzar un puesto en postemporada otra temporada más pero que están vendiendo a cara la derrota y vaya que le están metiendo el pie a varios equipos ya le pasó la semana pasada al equipo de los Chicago Red Sox y ahora le pasa al equipo de los Mellizos de Minnesota en otro partido muy importante los Medias Rojas de Boston terminaron por ganarle al equipo de los Cachorros de Chicago en 11 entradas 4 carreras por 2 4 carreras por 2 en un encuentro que se fue hasta la onceava entrada y que terminó ganando el lanzador zurdo Jake Biekman por parte del equipo de los Boston Red Sox el equipo de los Boston Red Sox quien termina este encuentro y dejan sus números con buenas expectativas para lo que es el inicio de la semana con 44 ganados y 35 perdidos mientras que los Cops dejan su récord en 32 ganados 47 perdidos sin duda una mala temporada para el equipo de Chicago el ganador como ya decíamos Jake Dickman quien deja su récord en 3 ganados 0 perdidos y 2.86 de efectividad mientras que el lanzador derrotado es Roman Wick quien deja su récord en un ganado 3 perdidos y 4.91 de efectividad en esta temporada sin duda una derrota dolorosa para el equipo de Chicago quien estando en casa terminó sucumbiendo ante los mea rojas de Boston en un total de 11 entradas y ya estamos llegando casi al final del resumen vamos con el equipo de los D-backs de Arizona enfrentando al equipo de los Rockies de Colorado el equipo de los Rockies en Cursfield se terminó imponiendo al equipo de Arizona 6 carreras a 5 6 carreras a 5 en el cual el equipo de los Rockies terminó ganando este encuentro dándole la primera victoria en su carrera para el lanzador Jake Beard Jake Beard un ganado 0 perdidos 21.93 de efectividad su primera victoria ya decíamos en grandes ligas salvamento número 16 para Daniel Barth quien termina con una efectividad de 2.05 gran temporada de Daniel Barth que muy probablemente termina abandonando el equipo antes de la fecha de cambio de eso no va a haber ninguna duda parece que el equipo de Colorado no va para ningún lado también esta temporada y Daniel Barth es uno de los candidatos a abandonar el equipo ante una gran temporada quien terminó perdiendo el partido fue Noé Ramírez Noé Ramírez que deja su efectividad en 5.45 y pone su récord en 2 ganados y 2 perdidos esto fue lo que sucedió en el partido entre los D-backs de Arizona y los Rockies de Colorado lo más importante fueron los dos cuadrangulares de CJ Krohn a la Krohnzone como ya le dicen en Kurzfeld para llegar a 19 en la temporada y llegar a un total de 64 carreras remolcadas las 6 carreras que remolcó el equipo de los Rockies de Colorado fueron las 6 para CJ Krohn gran noche de el primera base y bateador designado también del equipo de los Rockies de Colorado en el penúltimo encuentro que vamos a analizar los padres de San Diego por fin por fin terminan ganándole un partido al equipo de los Dodgers de Los Ángeles con marcador de 4 carreras a 2 4 carreras a 2 en el cual el lanzador Nick Nick Martínez termina con la victoria para poner su récord en 3 ganados 3 perdidos y 3.63 de efectividad quien terminó perdiendo el partido si una vez más Craig Krimbel termina perdiendo un partido para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles quien pone su récord en un ganado 4 perdidos y 4.78 de efectividad mala efectividad para un cerrador quien llegaba con toda la etiqueta de confiable para el equipo de Dave Roberts y quien no ha cumplido sin duda con las expectativas quien terminó es alguien que si ha cumplido con las expectativas por parte del equipo de San Diego al adquirirlo por parte proveniente del equipo de Los Mellizos de Minnesota fue Tyler Rogers Tyler Rogers quien terminó con el salvamento número 23 de la temporada y deja su efectividad en 3.03 y en el último partido que vamos a analizar el día de hoy fue el partido entre los cardenales de Albert Pujols Yadir Molina y Adam Wendroy quien terminaron siendo blanqueados por el equipo de Los Phillies de Kyle Schwarber el jugador del mes de la liga nacional quien terminó por darle la victoria no específicamente Kyle Schwarber sino el equipo de Los Phillies terminaron ganando un total en este partido 4 carreras a 0 ante el equipo de Los Cardenales la derrota fue para Adam Wendroy quien lanzó por espacio de 5 entradas y 2 tercios la sexta derrota para Adam Wendroy que deja su récord en 6 ganados y 6 perdidos la victoria fue para el lanzador derecho y estrella del equipo de Los Phillies de Philadelphia Zach Wheeler quien deja su récord en 7 ganados 4 perdidos y 2.66 de efectividad otra muy buena temporada para el lanzador derecho ex-metropolitano de Nueva York sin duda gran victoria para el equipo de Los Phillies de Philadelphia quienes están levantando el vuelo y pareciera que están haciéndole ya la competencia al equipo de Los Mets de Nueva York y de Los Bravos de Atlanta después de que despidieran a su manager Joe Girardi hace un par de semanas y así amigos es como llegamos al final del resumen de la jornada de grandes ligas entre las diferentes entre los diferentes encuentros que se estuvieron viviendo el día de ayer domingo 3 de julio sin duda grandes partidos y grandes momentos que se vivieron los dos cuadrangulares de CJ Krohn los dos cuadrangulares de Jeremy Peña el despertar de nueva cuenta de Julio Rodríguez al poner adelante el equipo de Los Marineros de Seattle desde la primera entrada la gran actuación del equipo de Los Astros ponchando a 20 Angelino sin duda fue algo importantísimo para el equipo de Dusty Baker y también la victoria del equipo de Los Guardianes de Cleveland sorprendentemente dos carreras a cero ante el equipo de Los Yankees de Nueva York fueron sin duda de los resultados más importantes que sucedieron en la jornada del día de ayer y que dejarán parte de la historia que se estará escribiendo el día de hoy lunes cuando los equipos empiecen nuevas series y nuevos enfrentamientos ante distintos este es el final del resumen de la jornada del día de ayer domingo 3 de julio esperemos que hayan disfrutado al igual que nosotros del resumen de las estadísticas y sobre todo de los resultados si usted algún equipo al equipo al que le va ganó déjenlos saber en los comentarios si su equipo ganó o no denle me gusta también este video compártalo con la mayoría de personas que sea posible eso nos ayuda mucho para colocarnos en una mejor posición en el algoritmo de youtube y por favor de hecho ya tenemos cuenta del twitter por favor síganos también en twitter aparecemos como pizarra final guión bajo así nos puede encontrar y también nos puede encontrar en facebook ahora página de me gusta pizarra final suscríbase también al canal active la campanita para que pueda tener toda la información relevante acerca de sus equipos y también sobre todas las grandes ligas en general mi nombre es Ricardo Márquez espero que hayas disfrutado de todo el resumen de grandes ligas que hemos traído para ustedes el día de hoy esperemos vernos el día de mañana y no se me olvida que tengo pendiente con ustedes el video sobre Alejandro Kirk ya está casi hecho nada más es cuestión de editarlo y subirlo al canal para que tengan toda la información acerca del tijuanense como le está yendo cuántos votos recibió toda esa información la van a tener en el video que tenemos preparado para ustedes que tengan un excelente día tarde o noche desde donde sea que nos esté viendo bye 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 bye